y hola que tal están espero que estén muy bien y hoy les traigo un nuevo vídeo es un live commentary mother warfare 3 y vamos a ver qué tal nos va este tengo pensado tengo pensado hacer live comentarios de buscar y destruir que creo que en live commentary y sería más interesante supongo así que vamos a ver qué tal nos va y a ver si no será si no se lajea el juego vamos a escoger la mp7 vamos a ver por acá por allá por aquí ya está 55 de 50 a 70 mps más o menos o sea que no creo que se laje ya mejor vamos a poner atención en el juego porque estaba poniendo la atención en los fps y por allá por allá dime dónde están están acá se lo mataron hay uno por allí tenías que ser el sniper por mes hay uno acá uno acá no me persigue nadie así que vamos por él qué estaban haciendo ahí los dos acá hay uno que puntería pero el c4 lo repone repone mi mala puntería vamos por acá y puñal me salto me hizo un jump shot abajo abajo hasta allá hasta allá hasta allá y me lo ganaron por acá a la goma venga 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 que si se puede como el micrófono me queda un poco chaparro este me tengo que agachar y es muy difícil ver el mapa así agachado espero que no sellan los clicks ni los botonazos del teclado estoy cubriendo zona no me aleguen por eso muy bien uno menos saqué tirador por acá debe de venir uno por acá debe de venir uno venga sal hijo de tu hay hijo de tu hijo por poco hijo vale madre es que mi compañero no estaba cubriendo el de la granada fue el que el que me hizo ver mi suerte el puñal por acá ahí hay alguien ahí hay alguien dale 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 en su mauser dale en su mauser ahí atrás pensativo lo tenía chihuahua a la goma a la goma el primero hay ahí uno creo ahora que ahora que si a ver uno por acá uno por acá a puñal hubiera arrojado el c4 guapita por allá no hay nadie por aquí acá debe de haber uno por acá va a subir yo lo sé tú lo sabes no subió no subió por el otro lado como que se me como que me está yendo mal pues no se preocupen ahorita lo mejoramos a ver a ver uno por allá uno por allá el de acá el de acá el de acá sal sal no ya no va a estar ah no hay uno por acá no pues no no va a salir aunque no por tener el sniper uno por acá ya se va a acabar el gameplay ve por más ve por más y me ganó ya ya falció por acá a la goma hijo que puñal te mato te mato y no llegó el c4 ya falcio mapita ya bueno eso fue todo espero les haya gustado y pues espera deja ahorita apago la grabación cuando muestren la kit y ya ya quedé 17 bueno espero que les haya gustado chicos aquí chique misunderstood i y y hay